Música Buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Bien Rizaralda Desde este paraíso regalo de la Divina Providencia a través de la Madre Naturaleza para la Humanidad Que está demandando, requiriendo, necesitando con urgencia aire sin usar, oxígeno puro, tranquilidad, serenidad Como la que logramos aquí, les invitamos a que nos visiten y disfruten de este banquete para la salud He hecho referencia en muchas ocasiones a los cólicos menstruales Pero resulta que cada día recibo más llamadas, más visitas, más comunicaciones Solicitando información sobre este trauma que le genera al 90% de las damas en edad reproductiva Mes a mes, ese dolor que muchas veces no solamente basta con el dolor Sino que genera muchas complicaciones en el organismo de esa mujer adolescente O ya adulta que esté todavía en edad reproductiva ¿Qué es lo que sucede con el cólico menstrual? Lo que sucede con el cólico menstrual es que la sangre está ácida La sangre por acidez está espesa Y esa condición anormal de la sangre permite la coagulación de la sangre cuando el ovario Cuando se madura el ovario y genera la producción de la sangre Esa sangre se coagula y genera ese dolor tan intenso, tan irresistible Tan comprometedor del bienestar, de la salud de la dama en edad reproductiva Yo lo he dicho muchas veces y estoy en condiciones de probarlo al mundo científico y al mundo paciente Pero lastimosamente es muy complejo, muy difícil Que la gente después de recibir publicidad, pautas publicitarias Segundo a segundo en los medios de televisión, en los medios de radio y en los medios escritos Puedan aplicar, puedan abrir la mente como hay que abrir los paracaídas para que funcionen Y poner en práctica la ingesta de esta agua mineral natural Para neutralizar el ácido base por el contenido de bicarbonatos Para alcalinizar el medio interno por el contenido de calcio y de sodio Y de qué manera, si nosotros analizamos que los fosfatos Trabajan en todos los procesos biológicos del organismo Y que los alimentos que estamos consumiendo hoy carecen por completo de magnesio Y que el magnesio es fundamental en 327 procesos bioquímicos del cuerpo Y los cultivos de los nutrientes, del sorgo, de la soya, de las hortalizas, de todo Solamente los están abonando con fósforo, con potasio y con nitrógeno Por eso hay una deficiencia tan enorme en magnesio Y en esta agua tenemos 108, 109 miligramos de magnesio por litro Es importantísimo que empecemos a asimilar todos los procesos Que se dan, por qué se dan Precisamente acabo de escuchar una conferencia que me gustó mucho Como siempre, de la doctora Ana María La Justicia La pueden buscar por internet Ella tiene página, ella es una persona ya de edad Es experta en agricultura, es nutricionista, es bioquímica Y ratifica lo que yo vengo diciendo hace años Y últimamente he tenido unas visitas muy sorprendentes De personas con conflictos de salud bastante graves Que vamos viendo la mejoría lenta pero segura Gracias por seguirnos y los esperamos en un nuevo programa Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!